¡Muy buenas tardes! ¡Hola amigos los canarios! ¡Hola amigos YouTube! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien, como siempre. Mira cómo tengo ahora mismo lo que es el aviario. Que da una alegría, que da... Esto sí hay que disfrutar ahora mismo. Yo es que estoy disfrutando con esta obra, con la cría, que es lo que más nos gusta. Ante todo mi mujer os va a decir una cosita. ¡Venga! ¡Hola! ¡Muy buenas amigos! ¡Ponte ahí que no sale bien! ¡Ahí! ¡Ahí! Con los pajaritos, ¿no? ¡Sí! Bueno, pues ante todo buenas tardes y quería solamente deciros con respecto a las incidencias, ¿vale? Ya me conocéis porque hablo con vosotros por teléfono. Cuando tengáis una incidencia, por favor, al 671, al numerito que aparece en la página web, incidencia, antes de las 24 horas, ¿vale? Me avisáis, me enviáis fotos y yo mandaré un mensajero para que recoja la mercancía que están mal echados, para que se pueda volver a mandar una nueva, solamente, ¿ok? ¡Muchas gracias! ¡Adiós! Hasta luego. Mirad que estaba yo mirando aquellas parejitas de allí, mirad, mirad, mirad que guste. Mirad que una pareja bien hecha, dándole el macho de coma a la hembra. Y esto es un gustazo, la verdad. Un gustazo, pero bonito, 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 bonito. En fin, truco de nido, empezamos. Si la hembra no hace nido a mano, como este caso, adaptarlo nosotros, hacerlo a mano. Mirad, este nido, lo he hecho yo a mano, mirad por ahí, no, tampoco que no molesta mucho a la canaria, lo he hecho yo a mano, ¿lo ves? Lo ves que está hecho por ahí, le está quitando el material de todo poquito a poco, le vamos cuando va poniendo, lo va poniendo, le está poniendo el material y se queda abajo. A mí no me gusta sinceramente que quede abajo, que quede un poquito, que quede hueco. ¿Qué es lo que hago yo? Con un poquito de, con un poquito, lo veis, lo adapto a mano, a mano. Es decir, por ahí lo hago yo, quito esto, quito lo que es el huevo, lo ves, y lo adapto. Más o menos, ¿vale? A ver si, es que es muy difícil con una mano, pero bueno. Ahí, y que voy a poniendo, porque este está a punto de poner, a puntito, a puntito, a puntito, mirad que es una hermosa pareja. ¿Lo ves? Lo ves, alas. Primer truquito. Segundo truquito. ¿Lo ves? Segundo. Canarias, cuando ponen los pelos en las esquinas las canarias, mirad, esto es muy fácil de entender. Mirad lo que pasa, ¿lo ves? Esta canaria rechaza, esa es la hembra que está acertando, rechaza poner el nido ahí. ¿Lo ves? Lo está haciendo ahí en la esquina. Entonces, haremos lo siguiente, cogeremos material, ya lo di ella con lo del colacao, pero cada vez uno va aprendiendo más. Ponemos un huevecito de aquí. Y adaptamos, y adaptamos, ¿lo ves? Que tiene un huevo ya ahí de mentira, porque intenta hacerle el nido. Intentamos hacerle el nido a nosotros, para que intente poner ahí, a ver si, es que es muy difícil enfocar. Ahora lo pongo yo por dentro. Y esta pájara, poquito a poco la adaptaremos, para que pongáis en su sitio. Un momentín. Ahí, un momento. Y se pone el huevecito, ahí. Y le pondremos material de sobre, para que ponga polo y que no rompa con la rejilla. Estas que hay algunas que son muy trabajosas. Como esta de aquí. Y yo por ejemplo, lo utilizo aquí, porque como aprovecho esto de aquí, que no le veo de utilidad. Lo pongo ahí de pegote y se acabó. ¿Vale? Empecemos por el tercero. Poner solo un huevo. Yo me he dado cuenta, me he dado cuenta, que si solo le ponemos un huevo. Es decir, esto para que tenga gallina, que también lo tiene que saber, que tenga gallina, el que tenga de todo. El que tiene gallina, el que tiene de todo, sabe que si le pone mucho huevo, la gallina empieza a ponerse y se pone en yueca. ¿Qué es lo que he descubierto yo aquí incorporándolo a los canarios? Que solo le pongo un huevo de mentira. Solo uno. Y le dejo hasta que se pone, hasta que ya no ponen más. Y a hacerme caso, que pone mucho más huevo, entre 5 y 6. Ponen un huevo más, más o menos, por postura. Y os lo digo porque he hecho cuenta y me sale. No porque estén preparados. Yo, por ejemplo, solo le pongo uno en el nido. Un huevo en el nido. Que miraréis aquí, está ya a punto de terminar, pero solo tiene uno. ¿Vale? Otro truco. Muy importante, material, aplastar el vídeo todo lo que se pueda. Es decir, poner aquí, es decir, que los huevos no se queden aplastados. Os voy a coger este de referencia, por ejemplo. Es decir, mira aquí. Aquí el huevo, en este nido, puede rodar. ¿Lo veis o no? No. Si estuviera aquí, por ejemplo, un callao y no rodara este huevo. Cuando echáramos los huevos de verdad, este no puede rodar y todos se pusieran malos. Porque no pudieran rodar, el embrión se muere. Así que cogemos, aspermazamos material, todo lo que pueda, que quede un nido medianamente rígido. Pero que siempre que puedan rodar los huevos. ¿Vale? Muy importante para que no se nos mueran los pichones. Voy a ponerle el nido. Y también voy a poner un poquito de material. ¿Lo ves? Tampoco es que no molestan mucho las canarias, porque este año... Está la pajarita, ¿lo ves? Ahí está metida. Este año la veo mejor, la verdad. Lo que pasa es que está el tiempo con ganas de llover. Y lo veo mucho mejor. Otro truco bueno. ¿Vale? Esto de aquí, distrón. Esto está rociado todo con distrón. ¿Vale? Todo con distrón. ¿Para qué? Para los insectos. Pero tenemos 48 horas antes de poner los huevos. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando se nos venga cualquier bicho, cualquier cosa, nuestro nido, aquí directamente se van a morir. ¿Vale? Se va a morir. ¿Lo ves? Mirad este de aquí que está haciendo un nido que parece una rasta. Esta parejita. ¿Lo veo? No. Esta es la hembra gigante. Es el macho un poco más fino. ¿Lo ves? Está haciéndole un nido gigante. Pero esto está rocido con distrón. Otra cosa. Cuando... Otro truco. Cuando esté el nido ya completamente eso. Es decir, vamos a ponernos en situación. Por ejemplo, este de aquí. Este de aquí. Vayamos a echársela a la 13. Que... Que todavía no he puesto los números. La 10, 11, 12, 13. Esta de aquí, por ejemplo. Le echemos la de... Aquí no puede quedar nada de materia. ¿Por qué? Porque muchas paredes cogen. Ponen el nido y empiezan a coger material nuevo y lo meten en el nido. Y se noquean los huevos de bar y el material encima. Mucho cuidado. ¿Vale? Otro truquito que es no ponerle nada de materia para los nidos. ¿Vale? Y el último es... El año pasado utilicé perilla. Mira lo que he descubierto. Y esto nadie me lo ha dicho. Esto... Nadie. Es decir, mirad aquí cómo está hecho. ¿Lo veis? Estoy utilizando de materia del fondo. Trigo, un material redondo. Que no pincha, que no rompe y que se mueve bien. Estoy utilizando el trigo de materia del fondo y viene estupendo. ¿Vale? Para la ayuda para todos. Muy, muy barato el trigo. Y ahí vamos. Y poquito a poco vamos a ir sacando pichones. Y disfrutando que esto yo aquí me quedo. Estoy aquí disfrutando como un niño pequeño, la verdad. En el tema de la resolución de la cámara. La voy a cambiar lo tengo. Tengo mi cámara rota que lo voy a mostrar. Y la 4K que tengo ahí, os lo digo de verdad. Que es que no me da ni tiempo, no me ha puesto ni a dar. No tengo tiempo físico para nada, de nada. Para nada, de nada. Pero bueno, poquito a poco aquí disfrutando. Mirad que clase de macho. Nevao. Con la pajarita esa intensa. Y señores, yo estoy aquí disfrutando este año mucho. Algunos lo ven, bebiendo, comiendo, que se va allí bebiendo y disfrutando mucho. Que para eso tenemos esto. Esto es un hobby y esto es lo que nos hace unirnos. Espero que os guste el vídeo, ¿vale señores? Y espero con estos trucos que tengamos muchas mejores crías. Hasta otra amigos los canarios, hasta otra mi Youtube. Un gran saludo y hasta el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!